El facho pobre, el facho de la tarjeta de crédito Hablemos del facho pobre La mentalidad facho pobre que es lo que la izquierda critica Una experiencia personal, mi hijo lleva dos meses estudiando en un colegio nuevo Tiene cinco años, está en kinder y lo cambiamos a un colegio cristiano La experiencia ha sido maravillosa ¿Qué es lo interesante? Hay una canción allá que le da mucha fuerza Y me permitió descubrir la mentalidad que le están dando a los niños La letra dice Soy un niño bendecido, un niño agradecido Que todo lo tiene porque Dios lo sostiene Y al final termina diciendo que tiene todo para poder triunfar Tenemos todo, Dios nos dio todo para poder triunfar Bueno, a mí desde niño me enseñaron en el colegio que no tengo todo para triunfar Porque la torta está mal repartida, entonces no voy a poder salir adelante Porque no recibí la educación que recibió la persona a veces uno A mí me metieron eso en la cabeza ¿Y yo con qué mentalidad salí? Ah, está mala la cosa, por eso me va mal A mi hijo le están enseñando desde chiquitito Tú puedes, tienes toda la herramienta y lo vas a lograr Entonces, cuando tú preguntas ¿Qué es la mentalidad facho pobre? La mentalidad del facho pobre Que le llaman facho pobre Es el compadre que dice A mí no me importa Si es que los zurdos van a estar diciendo No, es que la cosa está mal Por eso nos va mal Yo voy a trabajar Yo me voy a esforzar Yo me voy a romper el lomo Y voy a salir adelante Porque todo lo tengo Tengo lo necesario para salir adelante Eso es lo que el zurdo le llama el facho pobre El eslófilo de la krán Yo me voy a Grami Y lo re보ensible ¡S이� есть! El eslófilo de la krán